¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Se animan a bailar! ¡Venga nomás! ¡Que venga el trencito por allá! ¡Acomplamos más! ¡A ver si vuelve el tren! ¡Eso parece un tren! ¡Venga! ¡A ver! ¡Sapateando! 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 ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Ahora sí! 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 Madeline usa el baile ese Hay un imperialista ahí Con el buzo de buza Chaco, venga baila acá A usted le digo El que tiene el buzo de buza Madeline usa eso Ah, eh loco No es así Chaco eh Bueno, un aplauso Y se nos regala la novia Y se baja Eh, eh, eh Madeline usa A ver todo Llegando hasta el carnaval Que el rareño Mi chorita dice Llegando hasta el carnaval Que el rareño Mi chorita Que el rareño Que el rareño Que el rareño Que el rareño Mi chorita Que el rareño Que el rareño Que el rareño Mi chorita lee ¡Fuerza! 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 Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, donde me encontraré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, donde me encontraré Cartita me será, retrato te mandaré Pero a mi persona...